46 victorias 39 knockouts varias veces campeón mundial 400 rounds boxeados jamás noqueado historia viva del boxeo mundial la leyenda ahora en cancún jefe gómez y golden boy promotion corona y oasis hoteles presentan sugar jay muslin contra pablo césar demoledor cano sábado 18 de mayo oasis arena vive la batalla del año en cancún boletos desde 200 pesos informe 01998 193 2100 y 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